El imputado fue identificado como Ángel Fernando N. de 25 años y al revisarlo los policías le hallaron siete bolsas de cocaína, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Además, en el operativo Región Segura aseguraron a una persona por portación de arma de fuego en la Supermanzana 251. Luego que al encontrarse en el recorrido de vigilancia se percataron de un vehículo color negro cuyo conductor al notar la presencia policial tomó una actitud evasiva, motivo por el cual le marcaron el alto para realizar una revisión y le hallaron tres armas de diferentes calibres.